¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? ¿Qué es el sistema penitenciario de la República Dominicana? No sé por qué el Ministerio Público lo tiene, no te sabe que... Hasta Víctor Gómez Casanova lo metaron en el día. Hay datos a veces que no se dan a conocer, pero en este caso el coordinador de la defensa pública del sistema penitenciario dice que el sistema penitenciario de la República Dominicana ha retrocedido considerablemente según estas declaraciones que se violan derechos fundamentales a los ciudadanos envueltos en procesos judiciales. Aquí también se me ha hablado que hay mucha gente con medidas de prisión preventiva como medida de cohesión que han cumplido también su tiempo y que están de manera, bueno, diríamos ilegal, presos con una medida cautelar con prisión preventiva. Y ese de la parra, esta carta de la parra, para poder ponerla en funcionamiento se habla de unos dos mil millones de pesos más. Y lo que se invirtió en la primera etapa. Son como seis mil millones. No tengo el dato exacto, pero se habla de seis mil millones. Ahí hay un marco, mire. Jean Allaire fue enviado a juicio de fondo. Ahí hay un lío feo. Y Miriam Germán va a ser testigo. Bueno, Miriam Germán está casi renunciando al cargo. No, ella dijo que no va más. La presión es muy fuerte, Sandy. No va más hasta el 16 de agosto. Es que dentro también hay mucha presión. Pero vamos a escuchar esto, Fer. Mira, la observación que hace el director no es directamente al código, sino a un proyecto de ley que ahora mismo está presentando la comisión permanente de la Cámara de Diputados. En esta comisión permanente se analiza este proyecto de ley y evidentemente el director, que es parte del comité que ha creado el presidente para el seguimiento a las parras con el tema de la victoria, además de eso, hace estas observaciones a este proyecto de ley en esta comisión. ¿Dónde destaca? Número uno, que el Ministerio Público, como órgano encargado de la administración de las cárceles, podría verse empañado si se delega en él la responsabilidad de la administración. Porque recordemos que el Ministerio Público es el órgano acusador. Y evidentemente eso podría comprometer su objetividad si no tiene bien definido cuál es el rol que le toca juzgar. Además de eso, destaca también que se incluyan aquí lo que es la edad avanzada y las condiciones especiales de salud como criterio para la escarcelación de los privados de libertad. Y esto es importante porque sabemos que una persona con una edad avanzada no hace nada en una cárcel. Además de eso, sabemos que tenemos personas ahora mismo en los centros de privación de libertad con enfermedades terminales, cáncer, diabetes, que es una enfermedad incurable, y personas minusválidas que ni siquiera pueden moverse. Aquí mismo nosotros tenemos estos centros de San Francisco de Macorís. Yo te puedo mencionar casos específicos de personas que tenemos esas condiciones en estos centros de acá. El sistema penitenciario dominicano ha retrocedido totalmente. Hoy en día, las cárceles dominicanas son los centros de mayor vulneración a derechos fundamentales y a derechos humanos de la persona. Basta simplemente con que vayamos a uno de esos centros y veamos las condiciones precarias en que están al día de hoy. Violentando el derecho a la salud que tienen las personas, el derecho a la dignidad que tienen las personas, incluso hasta el derecho a la alimentación en ocasiones, se ve lacerado en estos centros. Respecto a la prisión preventiva y el problema de la misma cárcel que son, está en abandono, esa cárcel La Parra y los problemas que hay en diferentes cárceles del país. Personas que están presos a 10, 15, 20 años en estado de abandono, enfermos, muriéndose en la cárcel por problemas de salud, por problemas de diabetes, por problemas de cáncer y a esto no se le está poniendo atención. No es solamente ya el problema de la infraestructura de la cárcel de La Parra, sino el problema de saneamiento de otras cárceles que están y viven en un total abandono de enfermedades estos presos. Yo no sé lo que aquí va a pasar, porque si esa cárcel se gastó... Se habla que hay una gran cantidad de presos preventivos que ya cumplieron el tiempo y todavía están ahí. Señor, eso es grave, Sandy. Pero muy grave. Gente que cumplieron hace 4 o 5 años y por la falta de... No, no, presos preventivos. Presos preventivos. Preventivos es otra cosa. Sí. Porque ya cuando tú tienes una condena es otra cosa. Sí, pero también ha pasado con personas condenadas. Ah, bueno, sí. Que personas que hace 3 años que cumplió y que no aparece el expediente, que se desapareció. Óyame, eso es peligroso en un país con un sistema democrático como el nuestro, que pasen cosas de esa naturaleza. Y más un código que es garantista. Se supone que la prisión preventiva es la... ¿Cómo se llama? Bueno, que es un código garantista que debe ser la excepción, la prisión preventiva. Para el código que nosotros tenemos en la República Dominicana, incluso de las 7 medidas de coerción. Es la última. ¿Qué problema, Sandy? La prisión preventiva. Porque ya aquí no se habla de cómo resolver el problema de prisión preventiva. El problema es la mafia que hay en las cárceles en este país. Da pena, Sandy. Óyame, yo cuando estuve en migración que me tocó ir a la Victoria, al 15 de Asua y a esas cárceles. Tanto a buscar personas detenidas como a llevar. Eso es algo triste. Eso es penoso, señores. Personas que tú lo ves ahí que muchas veces lo ayudan hasta a bañarse. Los mismos presos ayudando a bañar a otros ahí. Gente presa a 30 años. Y el ambiente que se respira ahí es de hondo, es maloliente. Porque las aguas no sirven. Agua podrida. Alimentación mala. Y es muchas veces que por eso, muchos de esos tiguerones cuando están en las cárceles salen todavía peor. Aunque hay otros que sí pueden regenerarse y van a la sociedad ya limpios. Y unos buscan de Dios, entran al cristianismo, otros se hacen técnicos y se preparan. Mira, Félix, y hablando también, el Senado hoy va a decidir el futuro del nuevo Código Penal. Es un tema, otro tema también, que la República Americana tiene más de 20 años que está en este proceso. El mismo Código. Sí, pero en la aprobación de un nuevo Código, pero en este caso, sin las tres causales que ha sido el tema. Ay, Dios mío. Que ha sido el tema de las tres causales que esto no se ha podido todavía poner de acuerdo para aprobar el Código Penal en la República Dominicana. La Cámara del Senado la había aprobado en primera lectura. El nuevo Código Penal, repetimos, sin las causales. La sociedad aquí está dividida en ese tema. Sí, sí, en ese sentido. O sea, en la sección ordinaria de las dos de la tarde, según dio a conocer en declaraciones el presidente de la Cámara del Senado, que hoy está programada para hoy miércoles y será aprobado en segunda lectura el nuevo Código Penal de la República Dominicana en la Cámara del Senado. Nosotros tenemos, vamos aquí señor director, tenemos algunos galenos profesionales de lo que es abogados profesionales en esta área y hablan de lo que es este Código Penal y le destacan puntos importantes del Código Penal, así que vamos a escuchar estas informaciones y es bueno que poner atención a estos profesionales, a estos abogados que dan algunos puntos, destacan algunos puntos importantes de este nuevo Código Penal que tenemos más de 20 años con un código ya desfasado, ya está desfasado. Escuchemos estas declaraciones. Bien, entiendo que el nuevo Código Penal sería, el Código Penal entiendo que es una figura que va a ser relevante para el sistema de justicia, ya que el Código Penal actual está un poco desfasado por las condiciones propias del avance en la sociedad. Tenemos una sociedad que tiene otro tipo de penales, hechos que conllevan otras consecuencias jurídicas y el Código que se ha introducido nueva vez con la finalidad de ser aprobado, entiendo que va a traer muchas soluciones por ejemplo a sicariatos y a otro tipo de penales, específicamente al cúmulo de sanciones que prevé el nuevo Código Penal. Bueno, con respecto a la posible promulgación del Código Penal dominicano, es un asunto, una necesidad de la sociedad dominicana. Trae consigo muchos avances, el que tenemos es muy obsoleto, una de las principales cuestiones que llaman la atención es el tema del cúmulo de penas. Muchos tipos penales nuevos habrán en el Código, ya se definirá por fin el tema de la coautoría, o mejor dicho, el tema del autor mediato, que en el Código Penal dominicano actual no existe, sin embargo, en ese Código Penal nuevo, eso va a estar bastante bien definido. El tema de las penas es un tema bastante a tratar en ese Código y que trae muchas innovaciones. Esperemos que realmente la política, como ha pasado en los últimos años, no obstruya el que se ponga en vigencia el Código Penal. El tema del aborto, eso es un tema complicadísimo, que de hecho ha mantenido frizada la posibilidad de modificación del Código y es que está separada la sociedad en ese sentido. Es un tema propiamente del Tribunal Constitucional, que tiene el Tribunal Constitucional que verificar eso y determinar al final cuál sería la solución por ese lado. Por otro lado, el tema de, digamos, el cúmulo de penas es un tema que necesariamente tiene que verificarse de manera minuciosa, pues, excepcionalmente pudiera operar en algunos tipos de descrímenes. Yo soy del voto que el cúmulo de penas se aplique en los temas que tienen que ver con sicariato. Aún tenga que llevar a los años que sea, no, no, Asociación de Malhechores no, lo que pasa es que aquí el tema de la asociación de malhechores, podría haber una asociación de malhechores para cometer atos de sicariato. Entonces, evidentemente en ese caso yo estoy de acuerdo. Pero hay muchísimas otras cosas que son vagatelas y que el Ministerio Público lo califica de asociación de malhechores y que definitivamente no, de ninguna manera, eso no. Para mí la cosa numerosa que trae el nuevo Código Penal Dominicano está el concurso de infracciones, porque en el concurso de infracciones, donde están las infracciones ideales, se establece que con una sola conducta se pueden cometer varios tipos penales. Y es ahí que el nuevo Código desarrolla lo que es el cúmulo de penas. Es decir, que si a una persona lo condenan por tres tipos de penales distintos, se le puede acumular la pena, pero no puede exceder de 60 años. Es decir, que ya el máximo de la pena de 40 años ha aumentado a 60 años. De la cosa importante es que con relación a la autoría y participación, ya se va a aclarar lo que es la coautoría. En el código vigente ahora no existe la figura de la coautoría, sino que la ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia, especialmente la Suprema Corte de Justicia con la teoría del dominio del hecho. Pero en este código ya está de manera expresa lo que es la coautoría para que no se violente el principio de legalidad. Es decir, que lo que no existe en el Código Penal nuestro, ahora sí se va a desarrollar en el nuevo Código Penal como lo es esa figura. Y en síntesis lo que podemos ver es un código más actualizado con las conductas que se desarrollan en estos tiempos, que existen cosas que en el viejo código ya están desfasadas. Respecto a este tema, yo voy a decir lo siguiente. Aquí se han visto muchas barbaries, mucha charlatanería, mucha irresponsabilidad, mucha complicidad con esta vaina de este código. Gente delincuente que ha matado dos, tres, cuatro personas en una familia. Hay que el código, lo que quede, la asociación, y al otro día está en la calle. Mientras que en otros países las leyes son muy severas, son muy fuertes, cuando se trata de usted quitarle la vida a otra persona, o el mismo sicariato, donde se le paga a un delincuente para que le quite la vida a otro. Delincuentes que cobran por tarifa, por familia. ¿Usted cree que es posible que en un paisito como este, con 48 mil 400 y pico de kilómetros, estén pasando cosas como esta? Gente haciendo de todo, y al otro día, por la misma falsedad y la complicidad de fiscales, de jueces corruptos y charlatanes, que ponen en la calle esos delincuentes. Y le voy a poner el caso de que Dios lo tenga en gloria al ex senador Darío Gómez, cuando sacaron dos, tres tigres de la cárcel para que matara a Darío, y el tipo que lo fue a matar se equivocó, lo confundió y como quiera le tiró a Darío. No sabía quién era Darío porque era un tipo que estaba preso y le enseñaron una fotografía. Y así ha pasado con un sinnúmero de personas en este país. Pero en el aspecto de lo que es el aborto, qué desorden, qué desorden. Donde está metida en ese lío hasta la iglesia o las iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia de qué sé yo quién, la iglesia de qué sé yo cuán, todo metido en ese asunto. Y por eso ese código todavía no han podido proyectarlo, promulgarlo, por los intereses que existe detrás de todo esto. Que Dios no haga reconfesado. Bueno, vamos a esperar hoy ya la Cámara del Senado, en segunda lectura, se va a conocer y va a ser aprobado. Vamos a ver ya en la Cámara de Diputados y la promulgación. Pero tú sabes por qué se pueda dar, ya tiene 20 años este código. Digo esto porque los medios de comunicación tradicionales no se ha hablado de un juez que violó la hija de una trabajadora. ¿Qué va a pasar con el maldito código con ese juez? ¿Lo van a mandar para su casa? ¿A que se eche freco allá en la Quimbalimba? ¿Por qué juez? ¿Qué país? Un juez que viola la hija de una trabajadora, la trabajadora no puede hacer nada porque el juez ahorita lo van a mandar para su casa. Y como ese juez, hay otro juez delincuente también. Pero hay que tener que poner la denuncia. ¿Y qué denuncia? O sea, ¿cuánta gente aquí no han ido a poner denuncia y no se atreven a...? No, no, espérate, no, espérate que no haga eso, que tú sabes que no vamos a meter problema en todo. Eso es lo que se llama un acto de corrupción legal, penal, civil. Ahora vamos a ver lo que va a pasar a las 2 de la tarde con el maldito código ese. Que tanta gente muerta y enterrado. Eso se va a aprobar en el Senado. Y los delincuentes andan andando por ahí pasando. Se va a aprobar en el Senado. Sandy, pero tú sabes cuántos años tenemos eso, Sandy. Más de 20. Tenemos más de 20 años en eso. Y hay unos puntos importantes que destacan, el cúmulo de pena, la coautoría. O sea, que esto no... Y mira qué bueno esos muchachos jóvenes, abogados y juristas ahí, que hablaron de ese tema. Pero vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar. Ojalá que Dios... Se ha aprobado ya. Que Dios nos ilumine, Sandy. Se ha aprobado ya. Sandy, tú crees que... Se ha esperado mucho para hacer la promoción del código. Ya yo soy un hombre que estoy para coger rosario y ponerme a crecer en mi casa. Pero tú que eres joven, Anderson, la Mole, y muchas personas que nos ven a estar en la mañana, usted no puede estar de acuerdo que entre como pasó con un amigo tuyo, amigo nuestro, que se metió un ladrón a su casa y él fue a la policía. Y agarraron... De los dos ladrones agarraron uno. Y cuando agarraron a... Que uno de los policías le había dado un tiro cuando fueron al hospital, le dijo, ese... Sí, ese que estaba en mi casa. O sea, que el ladrón le dijo a ese amigo nuestro, no te preocupes que yo me paro de aquí. Yo salgo de aquí. Cuando yo salga de aquí, prepárate. Tiene que demostrar que él estaba robando. Oiga bien como el asunto. Tiene que demostrar que estaba robando. Sí. Señores, qué código este nuestro. Tiene que demostrar que estaba robando. Tiene que demostrar que estaba robando. ¡Gracias!